Y eso es para ti, bebé Casi siempre estoy pensando en ti Me despierto así cabe por ti Y la luna no me dice nada Casi siempre estoy pensando en ti Si la música me está doliendo Me pregunta dónde está Y me acuerdo de nuestras miradas Y la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Y eso es para ti Cuando sueño estás soñando tú Cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que encuentro es nada Pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti ¡Barrita! Yo no sé mi amor con quién estás Yo no sé si sola eres feliz Solo sé que cuando estoy con otra Solo sé que cuando estoy con otra Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas En la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Vaya en ferrocarril Saludo Mi amor Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Gracias.